Siento que me estoy volviéndolo, cuando tú me miras, cuando tú me miras, siento que yo estoy tocando el cielo, cuando me miras mi dulce niña, esa, para el baile usted. Muchas gracias, estamos de vuelta con todos ustedes en el bloque número 2, después de esta gran entrevista con José Primerano, y también disfrutamos de su maravillosa voz en el momento artístico. Bloque número 2, momento de conocer la biografía del día de nuestros autores, compositores y artistas nacionales. Este bloque es presentado por Electro System, electricidad y también iluminación. Electro System, electricidad e iluminación, materiales eléctricos industriales y de iluminación, tableros, conductores, arrancadores, pararrayos, fusibles, ventiladores, aire acondicionado, etc. Contacto al 0985-441031, Electro System. Muchas gracias Electro System, saludo a toda la gente que trabaja arduamente, no te olvides seguirle en su Facebook para todas las novedades. momento de la biografía y vamos a conocer a un gran artista realmente que llevó el arte en su más alto estandarte. Estamos hablando del gran Agustín Barbosa. Qué gusto, qué placer hablar sobre su vida, sobre su trayectoria, sobre su arte. Agustín Barbosa aquí en Paraguayo y TTV. Agustín Pío Barbosa, cantante y compositor. Nació en Asunción el 5 de mayo de 1913, hijo de Alberto Barbosa y Pabla Rojas. Inicia su carrera actuando a capela en reuniones y en festivales de música. En plena adolescencia viajó a Buenos Aires como agregado del Vapor Mixu, de bandera argentina, alternando su trabajo de estibador portuario con las actividades musicales. Conoció a Basilio Melgarejo Molinas, con quien forma su primer dúo. Posteriormente forma al trío Melgarejo Barbosa-Feliú. En la capital porteña conformó un grupo de trabajo junto con otros cantantes, tales como Samuel Aguayo, Emilio Bobadilla Cáceres y Diosnel Chace. Actuó como solista en las orquestas de Francisco Alvarenga, Juan Escobar y Julián Alarcón, recibiendo lecciones de los dos últimos citados. Luego más tarde se encuentra con José Asunción Flores en el año 1933 y un año después grabó Ñaza Indipe. En 1994 el gobierno nacional le concedió la condecoración de la Orden Nacional al Mérito por su labor dedicada a la composición y a la difusión de la música paraguaya. En 1996 reunió sus vivencias en un antológico libro autobiográfico titulado Ruego y Camino. Es autor de alrededor de 80 composiciones, entre las que se destacan Alma Vibrante, Flor del Pilar, Mi Patria Soñada, Sobre el Corazón de Mi Guitarra, Muchachita Campesina, Mis Joyas de Buenos Aires, Dulce Tierra Mía, Serenata, Viva la Vida, Viva el Amor y Muchacha Dorada. Don Agustín Barbosa fallece el 18 de diciembre de 1998 a los 85 años de edad en Asunción, Paraguay. Mi pensamiento te nombra en dulce melancolía. Y tu sonrisa brilla en mi sombra como una luz y en mi añoranza de caminante y de lejanía con fe sagrada ruego en silencio junto a la cruz. Ruego del alma que solo implora que no me olvides porque en mi vida noble y humilde solo estás tú. Por el camino de la esperanza va mi alegría, por el camino de la esperanza se va mi amor. Ruego de la esperanza es tu. Ruego de los Choros Ruego de los Choros Ruego de los Choros Gracias.